¿Hasta cuándo la mala gestión en Corpac? Las respuestas a la emergencia que se produjo el último domingo en el aeropuerto Jorge Chávez y que trajo consigo la cancelación de más de 200 vuelos y 8000 personas o más afectadas por esa situación trae más sombras que dudas. Ayer el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, dijo que se trata de un accidente, de un hecho fortuito. Lo dijo así, con el mayor desparpajo, cuando la verdad es que esto se ha dado porque no había un adecuado mantenimiento de las luces de la pista de aterrizaje y porque tampoco tienen un plan de contingencia. El presidente del directorio de Corpac, José Luis Barrios, que hoy cumple un mes en el cargo, se presentó ayer ante la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y ahí, ante los parlamentarios, dijo que efectivamente el tema de las luces no tenía mantenimiento por 14 años. Es decir, hace 14 años, desde que se instalaron a esas luces de la principal pista de aterrizaje del aeropuerto, no se le daba mantenimiento. ¿Y por qué? Porque las luces se encontraban debajo de la pista. Es decir, que para hacer un mantenimiento se requiere o se requería de picar la pista para arreglar las luces. Entonces, según Barrios, la emergencia los ganó porque ellos estaban esperando que se ponga en uso la segunda pista del aeropuerto, pero que la emergencia los ganó. Es decir, que querían que se use la segunda pista para ahí recién empezar a picar. Tanto Pérez Reyes como Barrios han subrayado, han destacado que ellos siempre se han preocupado de que no haya ninguna víctima que lamentar en estos casos y que ellos siempre han priorizado la seguridad. Pero la verdad es que es un milagro que no haya habido un accidente mayor que involucre a pasajeros, porque en el Jorge Chávez accidentes han habido. ¿Cómo olvidar la muerte de los dos bomberos en la pista de aterrizaje? Pero bueno, tanto Pérez Reyes como Barrios dicen que ellos han priorizado que no haya ninguna víctima, que no haya ningún daño de las personas. Pero claro, es un milagro que no haya habido un accidente que involucre a pasajeros luego de saber las condiciones en las que se maneja el Jorge Chávez. Sin plan de contingencia, con luces soterradas bajo la pista de aterrizaje, sin plan de emergencia. ¿Cómo es posible que la misma energía que alimenta a las luces principales también alimentara a las de emergencia? De verdad que esto es inexplicable, pero sobre todo es indignante y como una trágica ironía, hay que decir que a partir de mañana, sí, del 5 al 9 de junio, se desarrollará en Urubamba, Cusco, la reunión ministerial de turismo en el marco de APEC. Sin duda que este va a ser un tema de conversación en los pasillos entre los ministros de turismo, nada más y nada menos. No se descarta que uno de los pasajeros varados o que entre los pasajeros varados encontraran las personas que venían a Cusco, concretamente a Urubamba, para participar de este encuentro, porque es hoy. Seguro que muchos aprovecharon el fin de semana para viajar y esto es con lo que se han encontrado. La verdad es que es lamentable. Nadie da razón de por qué no se usó, por ejemplo, la segunda pista de aterrizaje que ya se encuentra lista, que la presidenta Valvarte la inauguró con bombos y platillos en abril de este año. Ahí hay una discrepancia entre Corpac y LAP, que es el concesionario del aeropuerto. LAP dice que todo está listo, que se puede usar. Corpac dice que no, que las lunas de la torre de control no se pueden usar, etc. Mientras tanto, los pasajeros son los más perjudicados. La verdad es que el daño que se está haciendo a la imagen del Perú es nefasto. Las consecuencias que se dan hacia el turismo son incalculables. Todo este impacto es incalculable y la verdad es que nadie asume las responsabilidades. Ya el Ministerio Público ha iniciado una investigación para ver los responsables, para ver si hubo o no hubo negligencia. Pero mientras esto ocurre, miles de pasajeros llevándose las peores experiencias con esta situación, miles de pasajeros varados, cada una con una historia particular, con un hecho que contar. Y repito, el daño es incalculable y seguro, irreparable. Pero, ¿quién asume las consecuencias? ¿Quién afronta las responsabilidades? ¿Y hasta cuándo seguiremos con este pésimo manejo de la estatal CORPA? Déjenos sus comentarios, cuéntenos, de repente usted ha sido uno de los afectados por esta crisis aeroportuaria. Cuéntenos, suscríbase al canal de El Comercio y conmigo de lunes a viernes en Mirada de Fondo. ¡Gracias! ¡Gracias!